Estamos trabajando en el departamento de Izabal con los cinco municipios, pero hoy estamos invitadas por el sector salud de aquí de Izabal para trabajar el contenido de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, hablar un poquito de conceptos de violencia con las personas que elaboran en el sector salud de aquí de Izabal, con varias personas invitadas por esta organización. Estamos muy interesadas en ir divulgando, socializando la ley que ya va a cumplir. Estamos en casi seis, ocho años ya, del 2008 para acá. Entonces, que Izabal en el mes de mayo entró en vigencia y también Izabal tiene un juzgado especializado que conoce los delitos de violencia contra las mujeres, que conoce los delitos específicamente de la ley. Entonces, es importante trabajar con todos los sectores porque la violencia se manifiesta en todos, pero además en el sector salud tienen una tarea de atención casi inmediata en casos de violencia. ¿Por ejemplo? En casos de violación sexual o agresión física, también agresión psicológica, además de, principalmente esos son los casos que les llegan. Pero hay un poco de, ¿cómo se llama?, de eficiencia, principalmente por la falta de recurso humano y recurso económico en esta atención, dado que los casos son bastantes, ¿verdad? Los casos que se presentan el año pasado. Hay un reporte que vamos a dar ahorita de más de mil casos de denuncias aquí en Izabal, ¿verdad? que tienen que ser atendidos y donde primero recurre la persona que tenga una violencia física generalmente, ¿verdad?, o sexual, es algún centro de salud, entonces es importante conocer esto, cómo tratarlas. Y lo que aspiramos también es un trato de la violencia psicológica, que podría también para la salud mental ser atendida en estos tipos de centros. ¿Esta ley viene a beneficiar bastante a la mujer? Viene a beneficiar a la sociedad en su conjunto y a la mujer, porque si tenemos una parte mayoritaria de la población afectada por violencia, por su propio género, violencia por ser mujer, afecta a toda la sociedad, pero es su última, pues, personas que atendemos más, como que la ley atiende más o garantiza más su vida, su dignidad, libertad, muchos de los derechos, es a las mujeres, mujeres pequeñas, mujeres mayores. ¿Algo más? ¿Algún mensaje? Bueno, sí, primero agradecer ese entusiasmo y ese interés que las autoridades de los centros de salud le ponen a saber más, conocer, que es importante, lo principal es eso. A los medios de comunicación aquí en Izabal, que siempre nos, principalmente aquí en Puerto Barrios, que siempre están atentos a socializar estos conocimientos, es importante, y los instamos a ustedes como medios a continuar informando a la gente, formando a la gente para que vayamos encontrando al fin los caminos de la paz que este país necesita.